El primo y Chacarón siempre buscando trabajo Y cuando te voltea ellos están en el relajo El primo es un pendejo y no sabe ni dónde está Y siempre Chacarón lo tiene que chancletear Chacarón lo chancleteó, el primito se cabrió En la jeta le pegó y el relajo se formó Chacarón lo hizo Más imaginación natural Mírame 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 Técnicas plateaditas Qué bien el lagrimal ¡Ay, mamá mía! Primo, ¿qué le pasó a usted? No, hombre, compa, yo estaba en el jardín ese, el campeón, el marañón de la mesa en un baile Yo estaba en plena poja, así cuando pasa una embrihual y tica chupa chupa Y que malice, le tire los caninos, pues Me cayó una chorretera de gente, me deja puño pa' aquí, puño pa' allá, pa' acá por aquí Gracias a Dios, compa, a mí no me pasó nada Usted tenía que ver cómo quedó el otro hombre con todos los nudillos rotos ¿Por qué no me avisa a mí? Usted no sabe que ahora yo estoy trabajando con la mismísima Sandra Sandoval ¿Qué? ¿En serio, primo? Uy, compa, esta hembra un día me va a dejar la cabeza sequisita, sequisita, es tanto imaginármela Sí, sí, licencita, allá de monagrillo ¿Y de qué está trabajando? ¿Tocándole la cajita de musiquita? Primo, ¿cuál es la falta de respeto, oiga? No, no, yo estoy hablando de la cajita, este es el instrumento que usted toca O es que está de térmico de luces Ah, primo, ¿qué le pasa, oiga? Estoy trabajando en algo más de varón Yo, 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 yo Yo, yo soy el guardaespaldas, ¿ves? Cuando van allá a ese programa dije, ¿cómo osos allá en Mercom? Ese soy yo que anda para arriba y para abajo con ella ¿Qué? Vea, chacarón, llévame con usted, por favor, vea, cosígame un camaroncito Yo levanto el cable, yo trapeo, yo necesito conocer a esta mujer, ¡zeta! No, 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 puto Usted no va para ningún lado No vaya a molestar, vaya en el set de grabación que es esta, vaya Si quiere yo se la presento, pero después que yo salga de trabajar ¡Sacarón, por favor, vea, por favor! Mira, dígame, ¿cómo yo hago para levantarme a esa hembra? Comba, yo hago lo que sea Averíguame, ¿qué le gusta a ella de los hombres? ¿Cuál es su fritura favorita? ¿Qué talla de zapato utiliza? Para eso le llevo algo, compa ¿Usted tiene esto por mí? Mire, primo, yo haría lo que sea Yo le pregunto lo que sea Siempre y cuando usted no se aparezca por allá ¿Ah? ¿O yo? Porque quiero que sepa algo Yo me he ganado mucho la confianza de ella Gracias a la posición que yo tengo ¡Compá! ¡Ping, bing! ¡Ping, bing, bing! ¡Ay, ay, ay! Si yo corriera Estaría en el imparroco Oiga, si yo volara Estaría en el imparroco Tengo un cuello Y con pedagura ¡Ping, bing, bing, bing! Bueno, hermano, vamos a retocarte de una vez. Pobito por aquí, pompito por acá. El lunarces y todo. Oye, y una pregunta así, ya más personal. Tú sabes que tú y yo tenemos confiancita, ¿no? ¿A ti cómo te gustan los hombres? Ok, aquí en confianza. A mí me gusta el hombre sincero, valiente. Pero lo más importante, lo más importante, que me haga reír. Ay, sí, hermano, eso es lo más importante. Ay, mira, mira. Es que lo que pasa es que yo te quiero presentar a alguien que... Espérate un momentito, espérate. Oh, casualmente me anda llamando. Déjame un momentito, espérate, yo termino aquí para que pueda salir a la escena. Ya contaste, ya vengo. Ya vengo, déjame ponerte aquí. Dios mío. Primo. ¿Qué es lo que le pasa a usted? ¿Cómo me va a llamar tanto? 18 llamadas, ¿cuál es la necesidad? Yo le dije que no me molestara. Compra, ¿ya averiguó? Sí, 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 ya me dijo, mira. Me dijo que le gusta el hombre, sincero, valiente, y que la haga reír y ya no me moleste más que ahorita mismo Sandra se tiene que hacer cambios de vestuario. ¿Primo? ¿Qué es lo que le pasa a usted? ¿Cómo lo dejaron entrar aquí? Bueno, compa, lo que pasa es que yo me disfracé y que este de productor de A los Panameños, Héctor Mencomo, y bueno, me dejaron pasar, pues. Ahora, presentenme, Sandra. Primo, no se le ocurra, por favor. Ay, Dios mío. Bueno, señoras y señores, y ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. ¡Va! 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 Matiel, Matiel, Matiel. ¿Esos son? Eso, eso, dale. Ahí está la voz. Guarachea, dale, dale. Eh, aquí tenemos a Chacarón y a... y a... a... Eh, primo. Eh, primo Vergara, futuro de Sandoval. Primo, cállese la boca, que eso es como si usted se casara con Sammy. Pi, 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 pi. Venga, Sandra. Yo soy una persona muy sincera y le voy a dejar clarito toda mi sinceridad porque... ¡como gozo con una foto suya y yo me encierro en el baño, Sandy. ¡como gozo, de verdad! Eh, bueno, aparte de eso, eh, me dijeron que a usted le gustan a los hombres así, bien graciosos y qué más gracioso que esto, vea. ¡Mira! ¡Ay, mamá! ¡Me comieron la rapadura! ¡Ay, mamá! ¡Yo me tomo la suya! Bueno, y para demostrarle a usted que yo también soy valiente, un hombre verraco desde el campo. ¿Usted está viendo los gorilones que están allá afuera? Bueno, que me están mirando mal, lo voy a agarrar y le voy a dar... ¡Un puño! ¡Yo! Bueno, primo, ya conoció a los verdaderos guardespaldas, y por andar yo ayudándole a usted y en su bajeza, me votaron. ¡Oh! Bueno, eso es porque usted no sabe que en este canal la gente no necesita andar encuerándose ni haciendo sinvergüenzura para ganar rating. ¿Qué aprendió de esto? Que hay que ser uno mismo, ¿ah? Le digo algo, chacarón, ¿ah? Desde que yo tengo gusto y razón, en mis 17 años, ¿ah? Con 13 meses y 29 días, yo estoy enamorado de Sandra Sandoval, ¿ah? ¡Ah! Esa mujer es el mundo completo para mí, ¿ah? Para que vea ella, su carisma, su humildad. Ella es una mujer que viene de abajo, ¿ah? Que se ha puesto mucho... Mucho más bella con el tiempo, ¿ah? Esa mujer no me hace sentir solamente enamorado, sino orgullosamente panameño. Yo sé que esa mujer es mucha papaya para mí. Bueno, chacarón, a mí me tocará soñar, pues. Mi rey lindo, de veras que te estaba escuchando y eso que tú acabas de decir me ha impactado, Inclusive, eso me puede funcionar para una pieza. De veras que sí. Vea, yo me he reído en el camerino con lo que te ha pasado a ti. Pero te voy a decir una cosa, Lijo. Hay que ser auténtico para enamorar a una mujer y hasta para salir en televisión. Bueno, eso es porque usted no ha visto Canal 2. Diga así, que vas a llegar muy lejos. O sea que ya me puedo comer la rapadura. Calmate tú, que yo estoy casado y tengo hijos. ¿Y mi besito? Dale, pues. Eso sí. ¿Qué vas? ¡Yú, compa! ¡Vale! ¡No, hombre, compa! Nada me sale bien, ¿ah? Yo creo que tengo que meterme a ñaño. No, 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 no. Invente, primo. No le va a dañar la felicidad a esa pobre gente. No, no. Vámonos para la casa, pues. ¿Para la casa? No, primo. Si no funcionó con Sandra, yo hay que tengo una con la que sí le puede ir bien. ¿Quién? Venga, que yo se la presento. Se llama Nina Campino. ¿Y mi tío? Desde la altura, miles de estrellas alumbrarán El camino triste por donde mi amor se marcará El primo y Chacarón siempre buscando trabajo Y cuando te voltea ellos están en el relajo El primo es un pendejo y no sabe ni dónde está Y siempre Chacarón lo tiene que chancletear Chacarón lo chancleteó El primito se cabrió En la jeta le pegó Y el relajo se formó ¡Gracias!